Soy, soy, soy un borracho y a veces un egoísta Pero apuesto que te gustaría pasar conmigo un día A solas, puede que traiga más rimas que rosas Pero créeme que te haré pasar por una tarde hermosa En Opona, me encanta como se pone celosa Ellas miran a este rapper y yo me clavé tu boca No me pisé los Jordan y me quité la gorra Mejor vámonos pa' acá y entendiendo de otra forma El mensaje, vaya como me gusta acariciarte Y eres más agradable que las noches con mis amples Tú la vi en portada y este loco un desmadre Soy el tipo de cantante que no aceptan tus padres Que en aquel evento el güero terminó en pleito Y que está empeñado en el rap y los conciertos Pero como me gustas y provocas que te quiera Y obligas que escriba amor con tu nombre en mis libretas Estás en cada frase de un Juntos por Siempre Y aparta los problemas para que siempre te piense De día, de noche, de tarde Y cuando se culte el sol, ojalá y quieras quedarte Somos agua y aceite, dos polos diferentes El yin y el yang, tú la bella y uno siete Yo soy un loco y tú eres mi loca A mí me gusta el Tony y a ti el whisky en las rocas No te convengo y no soy tu tipo pero Si así lo quieres nena yo soy tu bandido No quería que pecaras mija porque soy el diablo pero Pa' que me hago si me encantan esos labios Soy pelionero y siempre ando con mi crew Tengo adicciones y en esas estás tú Listo tumbado y no me gusta lo entubado Y hay meses que siento que me hundo en el fandom Mi madre dice que no usé esas borras Y tú pensarás que el rap atrae a zorras Quizás tú dudarás pero tuyo es mi corazón Yo tengo dos amores a ti y al hip hop Es el HMS en los controles Ya sabes quienes somos Tres Camales Tres Camales 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 Gracias.